Salmos, capítulo 147, versículos 5 y 6, y seguidamente vamos a leer el 148, versículos 5 y 6 también, que nos demuestran la grandeza de nuestro Dios. Salmos 147, versículos 5 y 6, y 148, versículos 5 y 6. Dice, Así es nuestro Señor, todo lo que Él hace es para siempre, nada pasará. Y vamos a leer ahora el Salmos 143, 10. Salmos 143, 10. Dice, Eso debemos pedir siempre al Señor, ¿no?, que nos enseñe a hacer su voluntad. Vamos a comenzar a leer el libro de la oración, nos quedamos en el capítulo 9, viene siendo página 101, al final, donde dice el alma. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén para comenzar. Estamos comenzando con el capítulo 9, el poder de la oración. Dice, ¿Ya lo tenemos? ¿La oración no me entraba por lo que es escrito? Donde dice, el alma que se vuelve a Dios en perdiendo oración diaria. Ajá, ese es como el cinto 1. Cien páginas 101, capítulo 9. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Dice, El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciables de justicia. Pero lo primero que leímos es, el alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria. Así tiene que ser nuestra oración, diaria y constante. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al hogar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables, para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios y preserva la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. Fíjense, si queremos ser fuertes en nuestros deberes, si queremos tener fuerza diariamente para realizar todos nuestros deberes diarios, ¿qué debemos hacer? Orar, porque en la oración encontramos fuerza. Y mantener esa relación con Dios, que bueno, la relación que mantenemos con Dios es mediante la oración. Amén. Dice, puede hallarse fuerza y gracia en la oración. El amor sincero ha de ser el principio que rija el corazón. Dice ahora muy importante, dedique su mente a las cosas espirituales. Evite que su mente se espacie en sus problemas. Cuando yo leí esto, me recordó un sueño que tuve esta semana. Yo soñé que Cristo ya venía. Y que había un familiar mío que estaba muy, estaba, tenía un problema, el carro estaba roto. Y fijaba su mente a arreglar el carro y que había que arreglar el carro. Y yo le decía, pero ya Cristo viene, el carro se queda en este mundo, no te lo vas a llevar al cielo. Pero, para mí, yo soñé y al otro día me levanté, le conté el sueño a mi esposo y le digo, pero eso para mí tiene que traer una enseñanza. Para mí me enseñó, y es el mensaje que quiero enseñar en todo, es que muchas veces en este mundo nuestra mente la esparcimos en los problemas y desviamos nuestra mente de las cosas espirituales y de la realidad del Señor. Y lo más importante, el Señor viene y nada de lo que está en este mundo lo vamos a llevar al cielo, solo refrucar antes. Y eso me enseñó que esa persona que mi sueño, que está enfocada en solucionar un problema, puedo ser yo, podemos ser cualquiera de los aquí presentes que estamos enfocados en los problemas de este mundo y no fijamos en nuestra vida de Jesús. Dice, cultiva un espíritu contento y alegre. Usted habla demasiado de cosas intrascendentes. Con esto no tiene fuerza espiritual. Si la energía gastara en conversación la dedicara a la oración, recibiría fuerza espiritual y alabaría a Dios en su corazón. Amén. La mayor bendición que Dios le puede conceder al hombre es el espíritu de la ocasión perdiente. Todo el cielo está abierto ante el hombre de oración. Qué lindo, ¿no? Todo el hombre que oye, el cielo está abierto para nosotros. Los embajadores de Cristo tendrán poder ante el pueblo después que, con súplica ferviente, se presenten delante de Dios. No valoramos debidamente el poder de la oración. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá ser. Fíjense qué poder tan grande tiene la oración. Raramente nos encontramos dos veces en la misma situación. Hemos de pasar continuamente por nuevos escenarios y nuevas pruebas. En que la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente. Debemos tener la luz continua que procede de Dios. Todo el poder divino a nuestro alcance. Qué bello, ¿no? Todo el poder divino está a nuestro alcance. La fuerza adquirida por la oración a Dios nos prepara para nuestros deberes cotidianos. Las tentaciones a las que estamos diariamente expuestos hacen de la oración una necesidad. Es para nosotros la oración una necesidad. Porque estamos expuestos a muchas tentaciones en el día a día. A fin de ser mantenidos por el poder de Dios mediante la fe, los deseos de la mente debieran ascender continuamente en oración silenciosa. Cuando estamos rodeados por influencias destinadas a apartarnos de Dios, nuestras peticiones de ayuda y fuerza deben ser incansables. A menos que así sea, nunca tendremos éxito en quebrantar el orgullo y en vencer el poder que nos tienta a cometer excesos pecaminosos que nos apartan del Salvador. En ese momento, cuando más tenemos que orar. La luz de la verdad que santifica la vida descubrirá al que la reciben las pasiones pecaminosas de su corazón que se esfuerzan por tener el Señorío y que hace necesario tener todo el nervio en tensión y ejercitar todas las facultades para resistir a Satanás y vencer por los méritos de Cristo. Mediante el único que podemos vencer por los méritos de Cristo. Usted debe poseer un sentido profundo y permanente de las cosas eternas. Y aquel amor por la humanidad que Cristo demostró con su vida. Una estrecha relación con el cielo le dará el tomo adecuado a su fidelidad y constituirá el fundamento de su éxito. Su sentimiento de dependencia debe conducirlo a la oración y su sentido del deber debe llamarlo al esfuerzo. Muy importante dos palabras que debemos orar y esforzarnos. La oración y el esfuerzo. El esfuerzo y la oración deberán ser el negocio de su vida. Debe orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran a Dios y trabajar como si el deber fuera suyo propio. Si desea poder, puede tenerlo, puesto que está esperando que lo usen. Tan solo crea en Dios, crea en su palabra, actúe con fe y recibirá las bendiciones. ¿Qué debemos hacer? Crea en Dios, creer en su palabra, actúe con fe y esperar que las bendiciones las vamos a recibir. Una sencilla oración puede proporcionarnos gran poder. Entonces, oré al Dios de los cielos. En esa breve oración, Neemías se acercó a la presencia del rey de reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. La facultad de orar, como Orón y Neemías, en el momento de su necesidad, es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. La oración es el aliento del alma. Qué importante es la oración que es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia. Y conservar, sin embargo, la salud del alma. ¿Queremos tener un alma saludable? Tenemos que orar. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida. Y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Queremos tener una vida cristiana real. Hay que orar. Queremos ser fuertes en nuestra vida cristiana. Hay que orar. Descuídense el ejercicio de la oración. O órase. Escorádicamente. De vez en cuando. Según parezca propio. Y se perderá la relación con Dios. Fíjense. Cada vez que yo leo esto, como que me abre los ojos y me dice, ¿Cuán importante es orar? Fíjense que si dejamos de orar o lo hacemos de vez en cuando, solamente cuando lo necesitamos, vamos perdiendo nuestra relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Y esto es un mensaje para todos nosotros. El poder de Dios vendrá al hombre en respuesta a la oración. Cualquier oración. A la oración de fe. El triunfo en el conflicto con el pecado. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Podemos pedir perdón por el pecado. El Espíritu Santo. Un temperamento semejante al de Cristo. Sabiduría y poder para realizar su obra. O cualquier don que le ha prometido. Y la promesa es, se os dará. Que es tan bueno el Señor que podamos incluso hasta pedir perdón por nuestros pecados. Podemos pecar y podemos pedir perdón y seremos perdonados. Fortaleza frente a las tentaciones de Satanás. ¿Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración? Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se asciende del poder del amor infinito. Fíjense en cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Satanás presenta muchas tentaciones a los jóvenes. Y esto es un mensaje ahora mismo para los jóvenes. Satanás presenta muchas tentaciones a los jóvenes. Juega el partido de la vida para obtener sus almas. Y no dejará de probar un solo medio para engañarlos y arruinarlos. Pero Dios no los deja luchar sin ayuda contra el tentador. Tienen todos ellos un ayudador todopoderoso. Mucho más fuerte que su enemigo es aquel que en este mundo y en forma humana hizo frente y venció a Satanás. Resistiendo toda tentación que hoy día sobreviene a los jóvenes. Y eso tiene que ser nuestro ejemplo Jesús. Porque como mismo nosotros recibimos las tentaciones, él un día vino en forma de hombre, la recibió y venció al enemigo. Él es su hermano mayor. Siéntase a ellos profundo y tierno interés. Así es nuestro Jesús. Es nuestro hermano mayor y tiene un profundo interés por todos nosotros. Los vigila constantemente y se regocijan cuando tratan de agradarles. Cuando aquí estamos los jóvenes, cuando hacemos algo para agradarle a Dios, tenemos que pensar que Dios está regocijando en nosotros. Cuando ora, Él mezcla con sus oraciones el incienso de su justicia y las ofrece a Dios como sacrificio fragante. En su fuerza pueden los jóvenes soportar la dureza como buenos soldados de la cruz. Fortalecidos con su poder, son hechos aptos para alcanzar los elevados ideales que tienen delante. El sacrificio hecho en el carvallo es la prenda de su victoria. Qué importante, ¿no? Yo cuando leo esto, la verdad que cada vez que yo avanzo en este libro, yo digo, me recuerdo a Martín, me digo, wow. Cada vez que avanzamos las palabras son más fuertes y vamos viendo el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que el amor tan profundo que nos tiene. La oración pone a la Deidad en acción. Mediante vuestras oraciones fervientes de fe, podréis mover el brazo que mueve al mundo. Queremos ver a Dios en acción, queremos ver el brazo que mueve al mundo en acción, tenemos que orar fervientemente. Podéis enseñar a vuestros hijos a orar efectivamente al estar arrodillados a vuestro lado. Así es como tenemos que enseñar a los niños, ¿no? Elevar oraciones al trono de Dios. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. El Señor nos ha dado una herramienta para llegar a Él, que es la oración. No está inalcanzable, el Señor está ahí esperando que oremos para establecer una relación con Él. El que pone y dispone, el que hace cosas maravillosas, considerará la oración con grita de fe del más humilde de sus hijos. Y aquí vamos a terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. Como siempre, la enseñanza que debemos de llevar es que debemos orar cada día más fervientemente. Debemos seguir el ejemplo de Cristo que pasaba noche enteras orando. Debemos orar de unos por otros, sobre todo por nuestra iglesia, para que haya amor entre todos y nos amemos unos a otros. Vamos. Amén. Y por toda nuestra familia y todos nuestros hermanos, nuestros familiares y amigos que están fuera de la iglesia, para hacerles entender que Cristo viene pronto. Vamos a orar para terminar. Señor, Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, una vez más te agradecemos por tus enseñanzas, por tu amor infinito, porque cada vez que leemos tu palabra, Señor, nos demuestra que eres un Dios todopoderoso, un Dios de amor, Señor, que está ahí dispuesto y esperando a que nosotros establezcamos una relación contigo y queremos fervientemente, Señor, que nuestras oraciones sean sinceras, Padre. Ayúdanos, quédate con nosotros, ayúdanos a amarnos unos a otros, por favor, perdónen nuestros pecados. Te rogamos por el resto de la programación que todo sea de tu agrado, Señor, y que todo lo hagamos de acuerdo a tu voluntad. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Buenos días.